La temática es arte, arte. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Es arte, cada vez que vengo lo sabes, el lona, arte, la cada vez que vengo es lo que hago contigo, maricona. No pueden hacerlo, empiezo en tona, dejo lisa, tú eres la mona lisa, ¿sabes, broda? No pueden hacerlo, por eso sabes, soy hardcore. Cada vez que vengo rapeando de ti estoy harto, estate atento, loco, porque si yo soy un narco, esto es arte, compadre, tu cara echa un cuadro. Es arte, claro que te lo explico ya, camarada, le meto un puñetazo y este ve en la noche estrellada. Negro, que soy un puto cabrón y para no escucharte me corto la oreja como Bangkok. Que no lo entiendes y yo vengo ya matando a mí de fango, porque con mi rap van gozando. Tú lo pillas, negro, que simplemente eres estúpida, reburgita, si mi arte se llama la música. La música, ¿quieres hacerlo, puto pelele? Estate atento, cuando entro te tragan mi pene. ¿Quieres hacerlo, pero tú lo sabes, nena? Hablar de agresividad ante mí es como hablar a Picasso de pinceles. Así que estate atento, yo te voy a matar. El cuello, que bello, yo te voy a rajar. Y la sangre que tire, tu puta yugular, la cojo para usar prima como pintura en mi cuadro, chaval. Que simplemente te lo explico, prima, hablas de pinceles, claro, aquí el pelo jabalí. Que no lo has pillado, ¿por qué se hacen con eso? Es que eres tonto, inculto y es que además tonto y leso. ¿No lo entiendes? Si se lo explico, yo vengo con el estilo, sabes, te radico. ¿No lo entiendes? Sabes que se disfruten las batallas, cabrón, eres puntor, pues siempre la pintas. Yo siempre la pinto, ¿quieres hacerlo? Ya mariposa. No pueden hacerlo, mi rap, que siempre viene en plosa. ¡Van arriba, chaval! Mi rap siempre se arreprocha, por supuesto eres pintor, porque tienes cuerpo de bruta. No lo entiendes, tú lo que estás todo delgado. La redes influencia. Cuando vengo, mi rap se ha simprovisado. En el rap me parece que lo he explicado, ya pintor me parece que en mal cuadro yo te he pintado. Decir que tú eres rapero, puto cabrón, es como decir que es arte el jodido reggaetón. No lo entiendes, si simplemente este ya te apura. Yo estoy con mis cuatro babies, como el Maluma. No lo entiendes, si sabes me las adivinas, pero simplemente tú eres un niñato. Vengo y esto te di la vida, yo soy un artista, sin embargo tú eres el aquinato. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Eh! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Se la lleva! ¡Dori!